¿Naim se siente amenazado por Vadir Derbez? Naim acaba de publicar unas historias donde dice toda la verdad y la que le contó Diana Larume. Un momento mis cielas, si no entienden aquí les voy a explicar en orden cómo sucedió todo. Después del vivo que hizo Vadir y del que dije que se iba a arrepentir de haberlo hecho, pues así sucedió, ya que al otro día publicó esta historia donde dice que Diana no es la involucrada. ¿Cómo están? Llegaron los comentarios que le estaban tirando mucho hate a la señorita Diana por todo. Y nada, les quiero decir que no, que no es ella de quien estaba hablando. Entonces nada, relájense, ella es súper niña. Le mando un beso, de hecho, checala en sus redes. Vadir, ¿de dónde eres para irte a dejar? Tampoco nos engañes de esa manera, porque hay muchas pruebas que ella era tu novia. Y si quieren un video de eso, díganme en los comentarios. Sigamos. Entonces, él había dejado de seguir, pero después de esta historia, la volvió a seguir. Al parecer hablaron y ya todo quedó tranquilo. Pero algo tuvo que pasar, ya que ella hizo un en vivo donde explicó que terminó una relación porque se sentía asfixiada e inmersa en una relación tóxica y complicada. Además, que no está padre que hablen negativamente de ti en público para perjudicarte solo porque ya no quieres estar con esa persona. Entonces, estamos claros que ella terminó con Vadir. Ella fue la que terminó la relación. Es donde se dejaron de seguir, pero para rematarla, en el en vivo aparece Naim. Y como que la gente ya empezó a sospechar. Vadir en ese momento se quedó callado. Y Diana junto a Naim empezaron a hacer tiktoks, ya que estaban juntos en una casa porque parece que van a trabajar en un proyecto. A lo que Diana recibió mucho hate de parte de las fans de Naim y él salió a hablar. Sinceramente meterme, porque no es mi pedo y yo siempre he dicho que yo siempre hablo, cuando a mí se me invoca de alguna manera, ¿no? Entonces, os voy a explicar que es algo que he vivido desde dentro, que me ha dado mucha impotencia, pero bueno, os lo cuento, voy allá. Y la verdad, no os voy a mentir que sí que es algo que me genera miedo, porque aquí en México las personas que tienen poder, dinero, te pueden matar. Y es así, es un hecho, pero man, me da igual, me da igual. O sea, yo no voy a permitir que hagas lo que haces y que seas como eres y que la gente ahora te esté dando de pobrecito por quien seas o por quien sea tu padre. Me da igual. ¿Y si mañana me matan? Bueno, pues al menos la gente se habla la verdad. Un momento, lo que dices es un poco serio, ya que supuestamente estás acusando a Badir y a Eugenio, que son unos delincuentes que si a alguien no les cae bien van y lo matan. Un poco fuerte, ¿no crees? Voy a tratar de no decir nombres porque esa gente tiene abogados muy pesados, entonces yo me voy a correr las espaldas y simplemente voy a contar a lo que me pasó. Bueno, sí tienes un poco de razón. Yo también creo que si a ellos los difamas te van a sacar hasta el último peso. Nosotros hace una semana, creo, fuimos a una casa blanca, la cual decidimos invitar a gente externa del team y ya invitó a una niña. Una niña con la cual yo conecté muy bien, vibré muy bien, me llevé súper bien y es una amiga súper especial para mí. Lo que pasa es que esa niña resulta que tenía un exnovio y ese exnovio nos habló a todos diciéndonos que era novio de ella y diciéndonos que qué hace ahí, que no sé qué, que no sé cuánto, que me está mirando todo lo que me está haciendo, que no sé qué. A ver, nosotros empezamos a decir, hostia. Para que Nahim diga eso es porque él tiene pruebas. Él puede sacar los mensajes hasta los registros de llamadas que le hizo Badir. Se ve que él ha tenido todo en su vida y a la misma que le dicen que no se vuelve loco, acosador, mensajes de todo tipo, de todo tipo, o sea, a nadie le gustaría ver esos mensajes. Me contó una anécdota de que en el apartamento una vez que el tío se colocó en un árbol para intentar colarse en su apartamento. Entonces Diana le confesó que se sentía acosada y quiere decir que ellos ya habían terminado en otras ocasiones para que él la persiga, la llame hasta el cansancio y hasta quiera entrar a su departamento sin consentimiento. Ahí no, ¿qué te pasa? Yo me quedo a veces a dormir en su apartamento y he visto como, mira, a ver si está todo bien. Esa niña vive con miedo. ¿Cómo que te quedaste a dormir? O sea, ¿por qué? Ah, porque son amigos. Por culpa de un psicópata que dice ser su novio o su no sé qué, lo peor es que hizo un directo, este personaje público que no lo había nombrado, desgraciado, hizo un directo diciendo que la había engañado conmigo, con un tiktoker. Eso es lo peor de todo, que hizo un directo quemando a esa niña tratándola de guarra, tratándola de puta, tratándola de lo que sea, conmigo. Y cuando no es así, cuando es amiga, yo he visto un niño de 30 años, no paraba de enviarle, es que es niño, es que es comportamiento de niño, de acosarla, de enviarle mensajes, de tratarla y tal. Y bueno, de enfrente de nuestros amigos, pues sí que la dejó como una puta, como una chica que tenía novio y se iba por ahí y tal. Bueno, hasta ahí tú dices, no me parece bien, pero bueno, olvídalo. El problema es que lo hizo público, y el problema ahora es lo que me han enfiado a mí las pelotas, es que asocian que yo haya grabado con esta niña, con quien le ha puesto los cuernos a su novio, que es su exnovio, conmigo. Entonces yo digo, man, ahí sí, cuando ya me metes a mí, cuando ya me metes a mí, la cagas, la cagas. O sea, yo dije, yo voy a estar callado porque a mí no me incumben o tal, pero a mí cuando me metes, man, y me parece una situación muy injusta. Y espérate, espérate que este man no me infle mal los cojones, suba conversaciones, suba mierda suya, yo no lo quiero hacer. Pero me da igual tu familia, me da igual quién eres, me da igual absolutamente tu cag... ¿Qué yo hablo? Ya os expliqué que a mí me jode mucho cuando me meten, pero sobre todo cuando la gente no sabe la verdad de las cosas. Y esta niña, por yo grabar con ella, por yo tener un ship con ella, ¿qué pasó a ser? La puta que se mete en una relación que viene de engañar a un tío, no sé qué, la gente me dice que me va a engañar a mí, cuando es mi amiga, cuando es simplemente mi amiga. Pero la gente ya montándose sus paranoias, ¿sabes? Y el tío que realmente está en falta, que es un acosador de mierda, un psicópata, por qué os lo digo. Que esa niña tenga que mirar por la ventana para ver si no está el tío espi... No funciona ahí. Y yo no me quería meter porque digo, bueno, lo he bloqueado, supongo que el tiempo lo voy a olvidar tal, pero cuando ya la gente empezó a tratarme a mí de que si yo soy el cuerno de tal, que si como soy capaz de hacer eso sabiendo que tiene novio... Escuchame, tío, yo vi las conversaciones en la cara, así en la puta jeta, de que no contestaba, pasaba de él, ese niño nos habló a todos, hasta todos los de la casa, diciéndonos que tenía algo con ella cuando era mentira, man. Y yo hablé por teléfono con él y se lo dejé bien claro, déjala tranquila. Pero se ve que no le quedó claro al chaval, entonces, nada, a mí si me pasa algo, porque se ve que su papi aquí es alguien muy reconocido en México, lo respeto. Pero, man, haber educado bien a tu hijo, lamento que haya salido así, a lo mejor no tuviste tanto tiempo para hacerlo. Digo que para nada, o sea, os lo digo que esto es verdad y de corazón, yo no me voy a poner en peligro, porque yo ahora mismo me siento en peligro. Yo estaba pensando antes de hacer esto y le digo, ¿qué hago? Paso del tema y voy contra mis principios, o hablo y digo lo que pienso, porque esto es algo que me ha molestado y que no me parece correcto que hagan eso. No me parece bien. ¿Qué pasa? Que su padre aquí es un pez gordo, muy, muy gordo, y aquí las cosas funcionan así. Si a este es sin niño, le da por decirle a su padre, papá, escúchame, ese niño me cae mal, pum, 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 y yo mañana aquí no estoy, yo mañana aquí no estoy. Y así va aquí, pero no me da la gana, tío, tener que, o sea, yo ya vivía, o sea, yo ya tenía miedo de ese man, porque como yo estaba con ella, era su amigo y él se pensaba que tenía algo, ese man es capaz de hacer locuras, es un psicópata, man, es un loco. Y claro, aquí parece que tenía algo con ella, man, no, no creáis una mierda, eres muy buen actor, pero en la vida real, o sea, se podría decir, un buen mentiroso, pero en serio, man, no. Aquí nos aclaró que ella es solamente su amiga, nada más, y que está un poco asustado porque Vadir le puede hacer daño por lo loco que está, en palabras de Naim. La verdad solo la saben ellos dos, Vadir y Diana, y cada uno tiene su versión, y ellos le cuentan a cada uno de sus amigos su versión. Igual Naim les contestó a algunas de sus fans que Diana está un poco asustada, hacen falta pruebas, ella tiene miedo de hablar, yo no, sabemos que lo haces por protegerla, pero no te descuides al hablar, porque se llega a malinterpretar. La verdad que sí, porque hay que tener mucho cuidado al momento de hablar o de decir alguna frase, ya que se puede malinterpretar y la otra parte o los afectados pueden usarlo en tu contra, hasta en una demanda. Por otro lado, dijo que igual iba a seguir subiendo videos con ella, como este. O el que también grabó su amigo Orson, donde ella salta de sus piernas, porque se asusta ya que fue empallada. Algunas seguidoras le reclamaron este hecho, y Diana contestó, y las historias de Naim, donde está sentada en sus piernas, por eso se hacen los chismes. Verifiquen el video, sean sabios e inteligentes al dar su opinión. Así está la cosa chicos, Naim protegiendo a Diana, Diana sin decir una palabra después de todo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ellos dos están juntos? ¿Que Diana engañó a Vadir? ¿Que Vadir es un loco psicópata? ¿Que Naim solo dice lo que Diana le cuenta? ¿Y por eso es su verdad? ¿Que Vadir le mandó mensajes a toda la Pride Crew? Hay muchas preguntas sin respuesta, así que parece que este tema sigue largo. Solo esperemos que Vadir salga a hablar, ya que no creo que quiera quedarse con esa imagen. Yo te dije, Vadir, te ibas a arrepentir de hacer ese en vivo, cuando la gente está molesta, se debe quedar callada o hablar, no sé, con su peluche. Y aparte con TikTok, 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 TikTok. Se acabó el chisme por hoy, y si esta información la ven en otro lado, por supuesto que sí, porque yo... Yo soy Jimena Morales. Gracias.